Buenas tardes, queridos estudiantes de la institución educativa Carrusel. Vamos a iniciar nuestras clases de geometría programados. Vamos a empezar con un momento de oración. Vamos a orar entonces ahí donde estamos. Bendito Padre Celestial, Dios Santo, a ti la honra y la gloria. Gracias, Dios mío, por esta tarde. Y empezamos las cosas bajo tu consentimiento y tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar este tema que está aquí. El tema que ustedes están viendo aquí. Prisma recto. Vamos a trabajar entonces prisma recto elementos. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar? Prisma recto, elementos, área de la superficie lateral y volumen. Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿cómo será esto? Vamos a ver. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Ya. Nos dice. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Los prismas son aquellos sólidos geométricos que tienen dos bases iguales y varias caras laterales de forma rectangular. Muy bien. A ver, te voy a mostrar lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que ven aquí, hijitos? ¿Qué es lo que están viendo? Un cubo mágico. Un cubo mágico o Rubik le llaman, ¿no? Bien. Este cubo tiene, a ver, ¿cuántas caras tiene este cubo? ¿Quién me dice? Nueve. Nueve. ¿Qué dicen? Ocho, ocho, ocho. Ocho, dice. ¿Será cierto? A ver, vamos a ver, ¿ya? Observen aquí. Miren, vamos a hacer de cuenta que es una casita, una casa, ¿ya? Esta cara que está al frente, uno. La cara que está aquí al costado, aquí al costado, serían dos. La cara que está al otro costado, serían tres. La cara que está en la espalda, aquí atrás, sería cuatro. La cara que está en el techo, cinco. Y la cara que está aquí abajo, sería seis. ¿Cuántas caras tiene entonces este cubo? Sí. Seis caras, seis caras, muy bien, ¿ya? Y vamos a hablar de este tipo de figuras, de este tipo de cuerpos geométricos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ya. De esto se trata la clase, de estos cuerpos geométricos, muy bien. A ver, aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? A ver, el cuerpo, el cuerpo geométrico, o llamado prisma, presenta las siguientes partes, ¿ya? Atiendan, por favor, para que no se vayan a confundir, dir, dir, ¿ya? A ver, por ejemplo, aquí. Observe, hijitos lindos. Ya. Mira, el prisma tiene unas esquinitas, ¿ya? Las esquinitas, ¿cómo se llamarán? Vamos a ver un ratito. Voy a utilizar otra herramienta. Ahí está, ya. A ver, a ver, estas esquinitas, estas puntitas que estoy pintando, ¿cómo se llaman? A ver. Vértices. Muy bien. Alguien ya ubicó en el dibujito, estas esquinitas se llaman vértices. ¿Y cuántos vértices tiene este cubo? Ocho. Doce, doce, doce. Ocho vértices, muy bien. Ocho vértices tiene este cubo. ¡Excelente! Ahora, otro elemento que vamos a estudiar es... A ver, vamos a ver. ¡Listo! Otro elemento que vamos a estudiar son las aristas. Escuchen. Las aristas, hijitos lindos, son estas líneas que unen dos caras. Esta línea. Una arista tenemos acá. Aquí habría otra arista. Dos. Aquí habría otra arista. Tres. Aquí también. Tres. Cuatro. Mira, cuatro. En el piso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. En el techo nos falta. Ocho. Nueve. Diez. ¿Cuánto? Once. Doce. Entonces tiene doce aristas. Doce aristas. ¿Ya? La cara del piso le llaman base. Y la cara del techo también le llaman base. Entonces tiene dos bases. A ver, ¿alguna preguntita al respecto, hijitos? ¿Se está entendiendo? Muy bien. Sí, teacher. Excelente. Muy bien. ¿Ya? A ver, vamos a pasar entonces a seguir explicando. Ya. A ver, vamos a seguir explicando. Teacher, está bonito. La clase está divertido. Muy bien. A ver, continuamos. ¿Ya? A ver. Dice aquí áreas de la superficie lateral. A ver, escúchame, por favor. Esta es una fórmula que lo vamos a utilizar en los ejercicios. ¿Ya? Lo que quiero que se den cuenta es la fórmula me dice así. Observen, por favor. La fórmula me dice así. El perímetro de la base multiplicado por la altura. La fórmula. Ahorita vamos a, este, darnos cuenta cómo se aplica esta fórmula en los ejercicios. ¿Ya? No se preocupen, hijitos. No lloren. No se preocupen. Ya. A ver, esta otra. Esta otra de aquí. ¿Ya? A ver, observen. Dice, sus bases son triángulos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las bases, hijito lindo? No. Habían dos tipos de bases, ¿no? Había una base, este, en el piso, una base en el techo. Entonces, en este caso. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, princesita. Aquí en el piso es una base. Y aquí en el techo también es otra base. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué, qué forma tienen las bases? Un triángulo. Un triángulo. Entonces, esta figura se llama prisma triangular, porque la base es un triángulo. ¿Ya? Prisma triangular, porque la base es un triángulo. Así se ponen los nombres. Entonces, ¿está fácil o difícil, hijitos? Está fácil. Fácil. Está fácil. Está fácil. Está fácil. A ver, vamos aquí otro, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo se llaman, pues, aquí. A ver, vamos a ver. Ya. A ver. Aquí, igualito, tenemos las bases. Muy bien, hijitos lindos. A ver. Este acá arriba es una base. Muy bien. Y aquí abajo también es base. Muy bien. Ahora, la pregunta, hijitos. ¿Cómo se llaman las caras? O perdón. Sí, pues, las bases que están aquí. ¿Cuántas caras tiene? Son pentágonos y tienen dos. Claro. Tiene cinco caras y se llama pentágono. Muy bien. Ya. Ya. Entonces, si la base es un pentágono, ¿cómo se llamará todo el prisma? Prisma pentagonal. Prisma pentagonal. Muy bien. Muy bien. Ajá. El prisma recibe nombre de la base. ¿Qué tal? Muy bien. Ustedes son inteligentes, ¿ah? Me gusta trabajar con ustedes porque son inteligentes. Ya. Esta fórmula la vamos a aplicar en ejercicios, hijitos lindos. Esta fórmula me dice lo siguiente, ¿ya? El área de la base multiplicado por la altura. Ahorita vamos a entender haciendo ejercicios. No se pongan a llorar, hijitos lindos. Muy bien. A ver. Hasta aquí, entonces, ha sido la explicación. Y ahora vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Muy bien. Abrimos nuestro boletín, tin, tin. Y vamos a trabajar ejercicios, ¿ya? A ver, vamos entonces, nuestro boletín. Vamos a trabajar desde el ejercicio número dos. Ahí lo tenemos, el ejercicio número dos. Muy bien. Bien. A ver, ¿qué nos dice este ejercicio número dos? Ya. Indica el nombre y la cantidad de caras laterales del siguiente prisma. Ya. Primero, vamos a indicar el nombre. Para colocar el nombre, este, ¿qué se hacía? Se miraba las bases, ¿no? Ajá. Muy bien. Ya. Ahorita, entonces, vamos a ver. Un ratito. Voy a dibujar. Voy a mi lapicito. Voy a alistar. Ya, ahora sí. A ver. La base, ¿qué forma tiene? De un cuadrado. Cuadrado, cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Entonces, si la base es un cuadrado, ¿cómo se llamará el prisma? Cuadrangular. Muy bien. Prisma cuadrangular será. Excelente, ¿ya? Entonces, escribimos aquí. Profesor, entonces, la figura se llama un prisma cuadrangular. Muy bien. Un ratito acá voy a borrar esta línea. Ahora sí. Este es un prisma cuadrangular. Profesor, ¿de parte de quién? Cada, cada letra, todas las letras está poniendo. Muy bien. Excelente. Gracias, hijito. Prisma cuadrangular se llama. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta. Aquí nos han hecho dos preguntitas, ¿ya? A ver, ¿cuál es la siguiente preguntita? Preguntita, preguntona. Perdona. Ya. Aquí nos había dicho, indica el nombre. Ya hemos respondido, ¿ya? Prisma cuadrangular. Lo segundo nos dice, cantidad de caras laterales del siguiente prisma. Ya. ¿Cuántas caras laterales tendrá? Entonces, voy a ir ubicando las caras laterales, ¿ya? Seis, profesor, tiene seis. Laterales. En laterales no se cuenta. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro tiene. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro tiene. En las caras laterales no se cuenta el techo ni el piso, ¿ya? Entonces, aquí. No se cuentan las bases. No se cuentan las bases. Muy bien, muy bien, hijita linda. Entonces, aquí tenemos una, la cara del frente, donde está la puerta para entrar a la casita. la cara del costado que está pegado al vecino dos, la otra cara del otro costado que está pegado al vecino tres profesor buenas tardes soy Chenny buenas tardes Chennycito lindo y la otra cara que está detrás a espaldas entonces si hay cuatro caras ya, muy bien entonces ¿cuántas caras hay? cuatro caras, muy bien esa es la respuesta que deben escribir en el boletín ¿ya? ahorita voy a copiar y voy a mandar también al whatsapp de este de cuarto grado ¿ya? si es que se retrasa para que puedan copiar, bien ahí está ¿no? ¿está facilito este tema hijitos? sí profesor ustedes son niños muy inteligentes por eso me gusta trabajar con ustedes ¿ya? son inteligentísimos listo vamos al siguiente ejercicio muy bien a ver ¿dónde estamos? a ver Tiche ¿dónde está? ya entendí el cuatro el cuatro el cuatro el tres muy bien ya el número tres ¿qué nos dice? a ver observen aquí por favor ¿ya? el número tres ¿qué nos dice? ya indica cuántos vértices y aristas tiene el siguiente prisma cuántos vértices y aristas bien vamos a recordar primero ¿ya? ¿cómo es de los vértices? ¿les parece chicos? ya vértices ya tú sabes son este las esquinas las puntitas ¿no? las esquinas profesor a ver vamos a ir contando aquí tengo uno hay doce 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 vértices doce ¿no? tres muy bien cuatro ajá cinco seis abajo muy bien hay doce siete aquí ocho nueve diez once doce efectivamente hay doce vértices muy bien doce vértices ahora sí muy bien ahora ya hemos respondido la primera preguntita que nos decía indica cuántos vértices la otra preguntita y aristas ya aristas hijito lindo son las las líneas donde se juntan las caras vamos a ver ¿ya? parece que hay más mira aquí hay una lista uno acá hay otro ya encontró dieciocho muy bien vamos a ver tres cuatro dime cuatro aquí también cinco seis ya encontró alguien muy bien seis vamos al piso a ver siete ocho sí no hay problema no hay problema nueve diez once doce muy bien vamos al techo trece catorce quince dieciséis diecisiete y efectivamente hay dieciocho muy bien perfecto entonces aquí la respuesta sería dieciocho aristas muy bien mira que fácil ¿ah? fácil o difícil hijito lindo claro como vista fácil muy bien excelente ya vamos a continuar entonces trabajando estos ejercicios muy bonitos muy bonitos chicha me está gustando la clase claro esta clasecita es divertido ¿no? ya muy bien ya hice ya hice cuatro ya hiciste cuatro muy bien te felicito excelente ya porque está fácil profesor está fácil ya muy bien continuamos entonces siguiente siguiente a ver me dice aquí traza las aristas que faltan en el prisma recto a ver vamos a ver las aristas que nos faltan vamos a trazar a ver nos falta aquí esta arista uy está chiquito vamos a ser más bonito pues no me está gustando y ahora sí aquí me falta una arista muy bien ¿dónde más me falta? faltan tres aristas faltan tres aristas ahí está ajá faltan tres aristas entonces aquí la respuesta sería faltan tres aristas muy bien faltan tres aristas acá también está acá ajá muy bien ¿qué tal? fácil o difícil hijitos lindos fácil fácilito ¿ah? vuelvo a repetir ustedes son unos genios son unos genios ya a ver hijitos lindos continuamos continuamos ya perfecto así ya vamos a usar nuestra fórmula muy bien a ver ahora me su compañera me dice teacher ahora sí vamos a usar la fórmula muy bien princesita eso me gusta de ti este Melanie eres bien abel hijita ay ¿qué pasó con Ishana tu tu discípula? está en el cuarto ahorita está viendo la tablet ya mejor ahí nomás porque si no tal vez se duerma tal vez se duerma porque nos acabamos de duchar mejor hijita que descanse este hace un calor hace siete ratos ¿no? fastidiosa así te va a fastidiar no te deja hacer la tarea tuya no te deja ella también quiere aprender ¿no? quiere participar también ella ya ay ya entendí muy bien ya entendiste perfecto ya es cuestión de aplicar nomás la fórmula ya ahorita vamos a hacer ya a ver voy a copiar aquí ya mira me dice calcular el volumen dice ya entonces en tu boletín vas a buscar la formulita que dice volumen ya entonces yo ahorita voy a copiar la fórmula y lo voy a traer ahorita para que ya muy bien excelente entonces la fórmula es así observen esta es la fórmula la fórmula dice el volumen es el área de la base por la altura ya ahora pero tú me puedes decir teacher pero como hago como hay el área de la base es que si te has dado cuenta está a un lado dice que 40 metros cuadrados claro aquí te está señalando ¿no? te está diciendo que esta área esta área de esta base es 40 metros cuadrados 40 metros cuadrados entonces lo que vamos a hacer ahorita es reemplazar aquí el volumen será igual entonces al área que es 40 y la altura que es 12 altura aquí está la altura que es 12 ajá entonces vamos a multiplicar a ver ayúdenme por favor cuánto sale esa multiplicación 40 por 12 480 480 muy bien muy bien 40 por 12 480 ya muy bien entonces aquí sale 480 ahora escúchenme la unidad de medida es metros al cubo metros 3 así es la unidad de medida así se resuelve ¿ve? muy bien era cuestión de aplicar la ecuación nada más ¿no? ajá era cuestión de aplicar la ecuación ¿qué tal? ¿fácil o difícil hijitos lindos? fácil profesor muy bien muy bien muy bien excelente excelente ya me confirman para pasar al siguiente ejercicio este es similar muy bien claro el siguiente es similar ¿no? también vamos a aplicar la fórmula también muy bien a ver voy a copiar el ejercicio ya y lo voy a traer aquí al nuestra pizarrita muy bien ya continúo ¿no? avanzamos ¿no? sí ya muy bien avanzamos sí profesor muy bien ya ahora sí ya ahora sí ahí está entonces voy a utilizar la fórmula entonces voy a copiar la fórmula porque es la que tenemos que utilizar ya ahí está muy bien igualito como decía su compañera profesor es igualito perfecto te felicito ya entonces aquí vamos a encontrar de esta forma ya a ver aquí nos está dando el área de la base entonces vamos simplemente a reemplazar ya a ver vamos a ver el área de la base entonces vamos a reemplazar aquí el volumen va a ser igual al área de la base que es 18 y voy a multiplicar por la altura ahora aquí quiero hacer una aclaración hijitos lindos no ha salido en el boletín agréguenle ustedes por favor la altura debe ser 9 aquí ya 9 centímetros debe ser la altura ya no ha salido en el boletín aumenta lo voy a hacer bonito 162 profesor muy bien ya entonces aquí multiplicando será 162 162 y la unidad de medida es centímetros al cubo así al cubo ya muy bien qué interesante está fácil ¿no? ¿qué pasó? no hay no hay altura sí princesita en el boletín este no ha salido ese dato ya este ¿qué tal este tema hijito? está fácil ¿no? sí a esto le llaman geometría del espacio no es que te vas a ir con tu nave espacial no, no, no sino que hablamos de cuerpos sólidos ya hablamos de cubos de cajas ¿no? de casas todo eso son cuerpos geométricos y por eso también las habitaciones son las habitaciones también claro todo lo que a veces los edificios ya son cuerpos geométricos ya pues listo ahora vamos a hacer otro ejercicio y vamos a usar la otra fórmula que les había dicho ¿ya? ahorita vamos a hacer ahí en el ejercicio ya a ver vamos a ver vamos a ver aquí está el siguiente ejercicio y vamos a buscar la fórmula a ver en tu boletín vas a buscar la otra fórmula que está hablando de área lateral hemos usado la fórmula de volumen ahora hay otra fórmula que es área lateral ¿ya? o área de la superficie lateral también dice en el boletín ya excelente esa es la que vamos a aplicar ahorita está en el 2 en la primera hoja ahí donde dice 2 muy bien ya ahora esta fórmula nos dice que es el perímetro de la base ya el perímetro por la altura entonces te voy a hacer recordar que perímetro es la suma de las caras vamos a sumar o sea esta cara sumamos que es 3 más esta cara sumaríamos que es 4 más esta cara sumaríamos que es 3 más esta cara que es 4 entonces eso sería el perímetro ya entonces dígame ustedes hijito lindo ¿cuánto sale el perímetro entonces? 4 más 14 ya a ver sería vamos a recordar un poquito sería la suma de 3 más 4 sí está bien lo que has encontrado más 3 más 4 está bien lo que habías encontrado ¿cuánto has encontrado? 14 está muy bien claro 14 metros es el perímetro ahora este perímetro vas a multiplicar aquí está ¿ve? este perímetro 14 vas a multiplicar por la altura la altura es 9 aquí está ¿ve? la altura es 9 aquí está 9 126 126 muy bien entonces área de la superficie lateral será 126 ya en este caso metros cuadrados 126 muy bien 126 metros cuadrados qué bonito qué divertido ¿ah? ya ahora el 10 ahora vamos al número 10 al número 10 y el último caja y ahora sí te vas a ir después a almorzar ¿no? vas a comer tu ah ya ya vas a almorzar tu tu este estofado de dinosaurio ¿no? ¿what? ¿what? vas a almorzar tu tu pavito bróster tu pavito bróster tu elefante Kentucky Fried Chicken vas a almorzar tu elefante el 10 ya entendí el 10 ya entendió el 10 ya entendió y ahorita vamos a resolver el 10 también ya a ver y con esto vamos a terminar hijitos lindos ¿ya? el perímetro es puede ser 6 más 6 más 6 o 6 claro por supuesto está bien lo que está diciendo porque esos puntitos están diciendo que sus lados son iguales sale sale 18 perfecto perfecto muy bien ves que has entendido ya a ver lo que está haciendo este Melanie está muy bien ¿ya? observen tengo que llevar primero el perímetro ¿ya? pero si yo observo acá estos puntitos me están diciendo que son iguales entonces significa que acá también vale 6 aquí también vale 6 entonces el perímetro va a ser la suma de esos 3 valores o sea de 6 o también se puede multiplicar o también se puede multiplicar entonces en este caso tendríamos que el perímetro es 18 sale ajá muy bien ya encontró entonces el perímetro acá lo que has encontrado 18 multiplicas por la altura ¿cuánto es la altura? 216 12 216 216 216 276 276 ya 200 216 a ver vamos a verificar ya un ratito voy a verificar a ver ¿cuál de las dos respuesta correcto? 18 por 12 a 216 es hay que tener 216 ¿no? entonces le borramos aquí y borramos aquí ya y entonces vamos a escribir 216 unidades cuadradas unidades cuadradas y esa es la respuesta muy bien ahora sí ya se pueden divertir el aplicativo lo voy a enviar ahorita mismo ya yo sé que algunos ahorita la tarea ahorita los voy a enviar termino y ahí mismo les envío ya listo y también voy a enviar un video de esta clasecita si te has olvidado algún tema ¿ya? sí porque ahí veo que dice grabando muy bien claro estamos grabando muy bien hijitos lindos ¿qué tal? ¿de qué les ha parecido esta clase? ¿estaba divertido ¿no? estaba bonito facilísimo 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 ya entonces hijitos nos vemos cuídense este Dios me los bendiga nos vemos chao chao